Más viejo, ¿no? ¿Me podría arrepentir la pregunta, por favor? ¡Mienta! No, volví a retomar una gira que estaba escuchando ahí, después de este parate. Hay fechas que se pierden, hay fechas que se pueden recuperar. ¿Cómo es esto? Una recompaginación de... Mira, lo que hablaba Charlie recién, que este tipo de giras, si por alguna razón de que ahora hay un teatro o un estadio que se tomó porque vienen otros artistas, porque ahora todos los artistas quieren cantar, los jugadores de básquet quieren jugar. Entonces, cuando se pierde alguna fecha, corre en peligro la continuidad, porque el sentido a veces de esas giras tan largas es que es toda una cadena que tiene que ver con mantener a todo tu equipo de muchas, muchas personas en movimiento, hoteles, y cuando la logística se quiebra de alguna manera, es jodido. Sí, ¿a ustedes les pasó también? Sí, nos pasó ahora. Mira, nosotros teníamos armada la gira de Estados Unidos, era New York, dos Miami, Texas, Los Ángeles. Se canceló todo cuando dijeron, creemos que para tal mes abren. Ya está ocupada. Y salimos a buscar los estadios, no conseguimos ni en New York ni en Texas para la fecha que nosotros necesitamos. Porque no es que haces Miami, te vas a México y volvés. No, es una coordinación. Sí, los costos son muy finos, más cuando la gira es muy grande y costosa de producir. Ale lo sabe, los márgenes son finos, entonces tenés que andar conectando las cosas muy bien. Entonces tuvimos que suspender y devolver los tickets de New York y de Texas porque no conseguimos para las fechas que nosotros estamos. Y quedamos con Miami y Los Ángeles, nada más. Y ahora que sos papá, por ejemplo, en las giras estas, que hablás de una gira de dos años, ¿te tomás otros tiempos? ¿Viajas con familia? Viajo con familia donde las condiciones son cómodas para la familia. Condiciones de seguridad, sobre todo. Condiciones de diversión también para que mis chicos no sean aburridísimos. Pero, por ejemplo, los he llevado en micro conmigo de gira por la Argentina. Eso es divertido. Eso sí. Te diría que han nacido desde que nací acá. O sea, duermen perfecto. ¿Eh? Duermen perfecto. La verdad que sí, porque no hay nada más... Acunador. Sí, que el micro que es como una cunita, ¿viste? Claro. Y he tenido experiencias de mi hija durmiendo en la tarima de la batería en vivo. Ay, qué lindo. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Y ya cuando nos subimos al micro, ya saben dónde amucharse, dónde ponerse. Muy bien. No le tienen miedo a los cambios. Claro. El micro, vos lo sabés más que nadie, hay hoteles que son buenos, hoteles que son malos, hoteles con gallinero. Como siempre me lo recuerda mi mujer cuando teníamos un baño donde el inodoro estaba en la ducha. Claro. ¿Entendés? Y había gallinas en el fondo. Entonces, todo puede suceder. Cinco estrellas, cines estrellas, estrellados. Estrellados. Pero es parte de girar, ¿no? Mucho estrellado. Conmulgar con todo, ¿no? Siempre estar en como... Son muchos años. La gira tiene como un no sé qué, así también lindo. Son lindos. En esos lugares de la estrella, la estrellada, no sé qué. Sí, aparte estás ahí con tu cabeza y tu espíritu solo para eso. Le estás poniendo tu cuerpo. Y después, bueno, cuando se hacen muy largas, ¿no? Usted tiene giras eternas. Nosotros hacíamos... Él hablaba recién del perro. Claro. Yo, por ejemplo, una vez me acuerdo que estaba en casa. Yo en ese momento vivía todavía con mi mamá y con mi hermano en el barrio de River. Y fuimos a una exposición de perros que había y compré un Doberman chiquitito. Fui con mi hermano, lo dijimos, bueno, a los pocos días yo me tuve que ir de gira, volví a los ocho meses. No, y lo viste, ya era muy perro. No, no, llegué, no me dejaba entrar. Te comía el Doberman. No, no, tuvo que venir mi hermano a sacarle el perro. Este carro. Y dice, no, te compré yo. Son mi perro. Demostraste la factura. Claro. Y esas son cosas que pasan. Y después, bueno, las emociones y las vivencias. Además, cuando sos una banda, ¿no? Pasás por buenos momentos, malos momentos. Convivencia, claro. Nosotros cuando empezamos con Soda, encima teníamos, Latinoamérica estaba saliendo de las dictaduras y todo eso. Entonces, por ejemplo, me acuerdo en Perú había toque de queda. Entonces había fiestas o reuniones de toque a toque. No fuese esa una porque cuando salías estabas liquidado, ¿no? Pero era muy duro. Te perdías al toque. Sí. Vamos, vamos. Vamos a brindar por volver a estar en movimiento. Por volver a empezar. Felicidades, volver a empezar. Exactamente. Eso es el sello.